qué tal amigos bueno hoy estamos en un nuevo vídeo de American Truck Simulator y en esta ocasión vamos a andar rumoroceando por Baja California en este nuevo mapa que nos ha dado este Ugoces el mapa ya está disponible para quien quiera descargarlo en las diferentes páginas de mods en la descripción del vídeo estará el link y pues nos vamos a andar rumoroceando con él con la empresa de Castores con estos hijos de su madre vamos a andar rolando la vía esta chulo el camión así con las skins y con la carga que diga Castores también muy 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 padre y pues bueno nuestro destino pero ahora déjenme les muestro un mapa de este cuate todo esto es lo que va a hacer la idea de él es abarcar lo que es todo el país esto es lo que tiene para hacer y según sus planes son lanzar un estado por mes ahorita por lo pronto ya nos prestó y ha liberado para todo el mundo una veta de lo que será el estado de California el cual es este desde Guerrero Negro hasta Tijuana y está muy bueno la verdad me gustó mucho y pues bueno vamos a dar nuestro destino es San Felipe pero vamos a dar vamos a tomar el camino vamos a rumorocear a recorrer pero eso hace un rato así que pues vamos con nuestro bonito Kenworth nos fuimos un rato así que vamos a ver la vuelta a ver me atore esto porque es me abrir para dar la vuelta acá estamos más que nos sale así gol de chinga nada más vamos 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 y vamos a subir al lado a ver ya ves como venía bailando tu chica bien Y pues ahora si, nos cubrimos rumbo a San Felipe Se vamos a ir metiendo puesta para no demorarnos mucho Nos da cuenta mejorita en verde Y pues vamos Ahora si que esto es pago ya Ya no necesitamos, pero como somos bien rudos, nos vamos a aventar por aquí Para no dar la vuelta ya Y pues vamos, continuamos con nuestro trayecto La neta si no, puta madre, puta madre, frenate, frenate Ay wey Un poquito que he causado un accidente aquí Ahorita que tengo un poco de suena Ahorita si andamos a pendejo de lo normal Aquí tenemos un Kenwood T800 Ahí viene otro Ahorita si ya me quedo un poquito peyato Porque la verdad ya tengo un fin Ya me iba a dormir desde hace rato, pero pues bien De que salió el De que ya había, este Hugo ya había liberado el mapa Y pues de que pues vamos a grabar A ver que sale Y pues M aquí Vamos a meterle que ir a esta colchinada Vamos, 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 vamos Vamos Y pues aquí ya nos aproximamos a la rumorosa A la famosísima rumorosa A ver si no nos acentamos 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 Ya somos profesionales en la materia de El camionerismo virtual A ver si no nos acentamos O si Vean, la verdad se mira bonito El mapa así Estupendo, exquisito Y todas las noriconadas que quieran decir Entonces si estamos Está chingónsísimo Estupendo, exquisito Vamos, vamos Vamos, vamos Madre de hecho que es Esto por venir viendo acá Jajaja Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada vamos a sacar nuestra miniatura vamos para acá apuntamos para arriba así y ahora para atrás para acá vamos a apuntar para ahí abajito un poquito apuntamos un poquito para acá para acá y allá ahí está la miniatura y después la otra y después la otra y la otra vamos a recordar también por qué no vamos a la chingada aquí vamos de mamada aquí vamos esta vamos a hacer un buen pedazo de recorrer a esta madre la verdad la verdad está muy padre lo que hizo vos es con este mapa con su mapa pues se la rifó el bato pero bueno vamos 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 hay que ser muy cuidadosos porque si no no la gente va a faltar no no vamos dos pero ya nos rotations mucho por salir de aquí y continuamos con nuestro canal piensa que si ya tengo sueño pero ahora si que preferí grabar esto no digo que si esta buena esta mecharrota y ya se termina la esta rumorosa y no debería ah debe ser esta por venir viendo el cartel ya me partí la madre mira frío un botón ahora esperen déjenme meter atrás del pinche carrero y ya se me apagó el saber de que te traje espérate vamos a ir para adelante vamos a ir para adelante espérate tenemos aquí la otra captura aquí y aquí andamos por estos lados y aquí lo sacamos un poquito aquí está aquí no pasa nada aquí ya se ve madre del troque pero no hay pedos nunca manejen cuando tengan sueño es contraproducente si pero ya esta la caja es una rera ah muy mal muy mal muchito muy mal pero ya esta estamos los intermitentes y ahora si no se quiere decir que te quieres decir ah ah otra cosa se quería madre ya me ventes y hijos de su puta madre no manejen así muchachos se me fue la onda con lo que quería decir ah bueno ahora se va a decir que con respecto a los soldados de la marica un truck pues y el euro truck pues sigue en curso los que aún no han dado su video pues van lo tiene que ser a más o menos a 30 fps en la calidad que ustedes quieran no hay problema, el sorteo lo regresé el domingo y publicaré a los ganadores el día lunes y ya valió madre no te quedes en la subida quebronamos vamos vamos, 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 vamos por aquí esto es Pauvia estas pinches curvas están buenas desde que las 10 de rato en el en el directo en Twitch de Lugoses me llamaron mi atención y dije por aquí tengo que pasar a accidentarme pero eso no pasará hoy porque ya me accidenté una vez no good, eso no es bueno a mi ya suena como licuadora descompuesta lo cual tampoco es bueno aquí vamos hacia encenada A esta palla pinche W900 No importa lo que hubo se está haciendo con estas carreteras La está dejando bien 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 chingalas Mi pinche camillado da más Si se potea el hijo de su pinche madre Pero bueno, ahí la llevamos Ay cabrón, no me trepé Ah mira, estamos pasando por un tipo de pueblito Un ranchito de paso Ah no, no es ningún ranchito de paso, es en Senada Desde aquí no frenamos porque vamos a girar hacia la izquierda Hacemos el semáforo en verde y descubierta en Senada Ah bueno, no es ningún ranchito de paso Ah, aquí vemos Ah, este es un camino voy a ir a la izquierda vamos a ver si por aquí hay un taller oh mira si hay un taller vamos a pasar al taller a reparar mi vehículo se lo traigo madreado fue el botazo que le metí por andar leyendo lo de la rumorosa vamos ya tocamos sin nada se va la policía pero si continuamos estamos a 183 kilómetros de nuestro destino pero ahorita llegamos se me va recarguando el poste creo aquí vamos estamos yendo para allá ahora si estamos yendo a San Felipe y pues ahí es donde dejaremos nuestra carrera a ver si mañana subo otro videito de este mapa del mapa de México de Hugoces el cual va a ser muy bueno su proyecto que promete mucho madre ya me lleve una señal de las que prometen mucho por un momento de repente que me iré al barranco pero no venía tan fuerte y pues bueno continuamos de San Felipe Mexicali no, 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 no así es San Felipe no, no, Mexicali que es de allí es donde venimos de este pequeño y tu sistema de mamá no, 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 no pero no de la madre ya me metí wey bonito chiste jajaja pero bueno aquí no pasa nada te lo voy a decir porque aquí no pasa nada porque ahorita nos ponemos ahorita ahorita los enteros vamos ahí está enseñarles no manejen con sueño vamos bueno como les decía eso es un mapa que promete mucho los planes de goza es hacerlos todos los estados de la república de méxico y que es hacerlo el lanzando cada vez un estado más o menos lo estaría completando como en dos años y medio por ahí ojo yo pienso que si va a valer la pena la espera va a valer mucho la pena porque va a ser un mapa bastante grande muy 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 grande esto es los cactusismo y así se veía bueno yo fui bueno en maria california y en algunas partes del desierto si se ve así con los nopales y todo el pedo no 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 son nopales son cactus nopales son otra cosa es lo mismo pero diferente no es lo mismo pero es igual es igual pero no es lo mismo y pues aquí vamos a girar hacia la izquierda hacia la izquierda y ya tendremos toda la copia y otra vez y otra vez ahí sí mejor le prender para evitar estacionarme estrellarme y ahora estamos a 32 kilómetros de nuestro destino ¿cuál es esa Felipe? ¿que? así que pues cuídemonos 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 porque ya hay que ir a dormir que me digas a San Felipe ya le canto el freno porque ya vamos a entregar nuestra carguita vamos a ver que tal es esta changa esperamos de que? ah que ya cambio que traes pues? esta en verde el hijo de pinche madre ahi esta un barco ahi que brote ahi que giramos a la derecha y llegamos a un tipo de puerto donde hay muchos contenedores por el tiempo donde vamos a parquear nuestra carguita vamos a ver donde la vamos a estacionar ah y aquel creo que ya se donde si no me equivoco es entre esos dos entre esas dos madres y ahora vamos para alla ah la chingada vamos asi vamos a ver si la puedo sacar asi a ver y probamos esta camarita de aqui no se me fue mucho la caja para alla es que no alcanzo a ver no yo se que voy bien chueco no el motor es muy pequeño y no alcanzo a ver asi que las ventanas pero a ver asi asi voy por alla ya volve a pegar pero no se ni que chinga estoy haciendo vamos a estacionar a ver como se debe chingar ya todo de mamadas ya me estoy amacheteando vamos a hacerlo como se debe si es bien pinche facil meterla ahi si no se para que chinga no lo estoy complicando tanto ahora si vien unos para atras vamos a atras Aquí es donde estamos, y nos vamos otra vez para atrás. Que pedo, me viene bien pinche chueco, no mames. Aquí le corregimos, y nos damos como deberíamos. Ahí está ya. Creo que después de tantos juegos, me voy a seguir dedicando a hacer tutoriales que encercamente. Imprudente, pues sí. Me volteé. Bueno, eso sería todo chavales. Ahí, si quieren darse una vuelta por el canal de los dos, lo voy a dejar en los comentarios. Igual voy a dejar el link para que descarguen el mundo. Nos vemos en la próxima, en el próximo video o tutorial. Lo que suceda primero. Buenos días, buenas tardes, y dar luz a la máquina Miranda. Bien. 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 ¡Gracias!